Hola chicos aquí en un nuevo video de FIFA 19 y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí porque han salido nuevos SBC muy interesantes Así que chicos voy a enseñaros como hacerlo, así que agradeceros un montón que dejáis vuestro super like y os suscribierais y vamos a empezar con el video Primero es que os tengo diario como siempre, jugar de división rival, comprar un centro campista, gol brasileño, a ras de suelo ¿Qué notan Derky? Pues la verdad es que ni lo pone así que supongo que será una patata, serán pues consumibles como siempre, cambios de posición, formas físicas, contratos y tal Así que nada, por si queréis hacer los desafíos diarios y los tenéis, ¿Derky qué se han salido? Pues lo primero ha salido el SBC de Jugador Trueque Este ya estaba, Jugador Trueque, es el quinto Trueque que podíais conseguir ya, el primero lo regalaron, el segundo fue de SBC, dos que hay de objetivos semanales Y este que es el quinto Trueque que podíamos conseguir, ¿Derky? Venga, enseña a hacer el Trueque, quiero hacerlo No, en este video no vamos a enseñar el Trueque, vamos a enseñar a Marcos Alonso de la Europa League, chicos Una cosa que quería deciros es que no lo he dicho en los otros videos de los jugadores de la Europa League porque no lo sabía Pero son cartas actualizables, si el Chelsea pasa de fase de grupos en la Europa League, este Marcos Alonso subirá de media Así que chicos, la verdad es que está super bien También deciros que si me lo pedís mucho subiré también el video del Trueque, de cómo hacer el Trueque Así que si me lo pedís mucho por los comentarios lo subiré ¿Derky? ¿Qué tengo que hacer para conseguir a Marcos Alonso que está chetadísimo? ¿Cómo lo consigo, por favor? Vale, jugadores del Chelsea Vamos con el SBC del Chelsea, a ver qué hay que hacer Jugadores del equipo de la semana, mínimo dos Jugadores del Chelsea, mínimo dos Jugadores del Premier League, mínimo cinco Valoración media del equipo, mínimo 84 Química del equipo, mínimo 80 La verdad es que va a ser muy caro el SBC Jugadores del equipo de la semana, dos Chelsea, dos A ver qué hay del Chelsea que tenga yo por aquí Para enseñaros más o menos cómo se haría Ya sabéis que no voy a enseñaros la solución completa Porque no me da tiempo a hacerla entera Pero más o menos os doy trucos para poder hacerlo Vale Cristian seguramente os vaya bien Luego tendréis que reinar con Premier de alta media Como por ejemplo, qué deciros Un Socrates aquí podría ir bien Porque tiene media 84 de la Premier del Arsenal Así que un Socrates aquí, por ejemplo, iría bien Luego, un portero, pues daría aquí el link verde con Socrates Leno, por ejemplo, de media 84 también No estaría nada mal Y ya sería, hay un buen triángulo de defensa Luego, jugadores del Chelsea, mínimo dos Pues habría que ver otro jugador del Chelsea Por ejemplo, Álvaro Morata, si lo tenéis Que también tiene media 83 Que os subirá mucho la media del SBC Por ejemplo, ahí está Álvaro Morata Luego, si no tenéis Álvaro Morata Pedro puede ir bien También del Chelsea, jugadores del equipo de la semana Pues yo buscaría O reinar ese 80 de química Con link verdes de Premier Y poner dos jugadores del equipo de la semana Lo más barato posible Sin que sean de la Premier O directamente poner IFS de la Premier ¿Qué IFS hay de la Premier barato? Pues vamos a verlo Pero igualmente creo que será muy caro Así que si podéis rellenar 84 de media Con Premier normal Y luego poner IFS que no den química Os va a ir mejor Porque si no va a ser muy caro Ya que estos IFS van a tener que ser De unos 84, 83 de media más o menos Y si no tenéis monedas como para eso Va a ser muy caro el SBC Por ejemplo, este de Orginio Es el One to Watch Así que no Luego, Bailey IF Marcos Alonso IF Socrates He puesto especial, ¿no? Sí La porte de la Champions Es que esto no cuenta De que ser IF Matip, mira Este Matip contaría Luego Sigurdsson también contaría Por ejemplo Sigurdsson y McGuire Y Saka, mira Sigurdsson y Saka Podrían ser dos IF Así Baratitos Y si no Pues yo rellenaría Premier Y luego el IF Lo pondría de otra liga Si no pasaré muy caro También deciros Os dan un sobre De 100.000 monedas, ¿eh? Os dan un sobre De 100.000 monedas Haciendo este SBC Luego SBC de España Mega sobre, chicos No está nada mal Un mega sobre Para hacer este SBC Jugador de España 5 Jugador de la UEFA Champions League 3 Valoración 8 Este va a ser más barato Que el otro Porque no te restringe Tanto a los campos Pero sí que va a ser caro Igualmente por el media 84 Que pide Luego Aquí por ejemplo Voy a enseñar uno que yo tengo Que es español Que es de la Champions Que es único Por ejemplo Sergi Roberto Ya notaría uno de la Champions Uno de España Y notaría también Pues Química del equipo Ahí de lateral derecho Por ejemplo Sergi Roberto No sé lo que costará Pero va bien Que yo lo tengo ahí en el club Por ejemplo Yo recomiendo siempre Que hagáis las cosas con el club Y luego Para completar esto Pues igual Morata aquí también podría servir Porque es otro jugador Español de alta media ¿Qué más? Pues Busquets Subirá de media Supongo Aunque un 88 de media Ahí estaría muy sano Porque luego podré rellenar Con gente que sea de menos De De la media Que pide Obviamente Porque si ponéis un 88 No hace falta que pongáis Todos 84 o 83 Luego Pepe Reina David Villa Todo esto Todos estos que voy a poner aquí Son baratitos Y si ponéis alguno De media superior Pues os sirve También no hay límite de españoles Así que si hacéis entera La plantilla con españoles Os sale más barato Esto aquí Así de química Luego Defensa central Español de alta media Pues uno sería Nacho Que tiene 83 Y otro por ejemplo Esa espilicueta Que seguramente Sua de media Así que puede estar más caro Pero lo dicho Si ponéis por ejemplo A Sergio Busquets Aquí Os sube mucho la media Podéis poner jugadores De 80 y 81 Para poder hacer Este CBC Pero bueno Espero que haya gustado el vídeo He dejado unas pistas aquí De cómo hacerlo Más o menos barato Para que no cueste Mucha manada Por ejemplo Esto que he puesto aquí En este Y en el otro Voy a enseñar Lo que teníamos hecho Que es esto Luego si veis Que no tenéis ninguno De estos jugadores Y que está muy caro Pues podéis mirarlo En Footbeam Como siempre Para completar Los huecos que os falten Y ahí os pondrá Más o menos lo que cueste Viendo el CBC Costará en torno a 200 200 y pica 1000 monedas La verdad Es que es muy caro el CBC Pero ese Marco Alonso Lo va a querer a mucha gente Lo dicho Si queréis que suba también Este tutorial Hay que dejar vuestro super like Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao